Música ¿Puedo irme? Yo soy Yuli Flores Trabajo como enfermera en el policlínico Y seré aquí en la tienda hasta que se recupere por completo Ahora le voy a dar su medicamento Es para que se mejore, ¿sí? Hagamos un trato, caballero Si usted toma su medicina Yo le prometo que apenas sale de aquí le voy a comprar un helado Del sabor que más le guste ¿Sí? A ver Despacito Me acabo y... Ya va a ver que prontito se va a recuperar y va a salir rapidito de aquí No 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 ¡Gracias! Disculpe, ¿no habrá visto por aquí a este sujeto? Hace unas horas se escapó del hospital psiquiátrico y es muy peligroso. No, no, disculpe, no he visto a nadie con esas características por acá, pero si desea puedo darle aviso central de vigilancia. Me ayudaría mucho, en verdad, es muy urgente. Permíteme la foto, ¿sí? ¡Central! ¡Central, me copia! Escúchame, estoy acá en el sector 2, tengo acá un desaparecido, dicen que es muy peligroso. A ver... Mmm, de temperatura está muy bien. No estás haciendo fiebre. ¡Ay, qué bueno! Voy a apuntarlo por aquí. Listo, ahora la saturación. ¡Perfecto! 98. Está saturando muy bien. Y ahora la presión. Está con la presión algo alta. Voy a consultar con el médico para ver si le damos algún medicamento para que se nivele. Enseguida regreso, caballero. Enseguida regreso, caballero. Ya tengo la dosis del medicamento que debo darle. ¿Ahora sí un último esfuerzo? A ver... Le prometo que no vuelvo a molestarlo hasta dentro de ocho horas. Bueno, voy a ver sus alimentos. Se debe estar muriendo de hambre, ¿no? Bueno, voy a traerle una comidita bien especial. Ya regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! que va a comer para el almuerzo. ¿Logra ver? Mire, por aquí tenemos cremita de zapallo con papita amarilla y pollito. Está todo licuado para que pueda comerlo mejor. Después también tenemos pollito sancochado con arrocito y verduritas. Y de postres también tenemos compota de membrillo que se ve re chupete. Yo sé que no es la mejor comida del mundo, pero lo va a nutrir y eso es lo importante. Ahora, ¿como así? A ver. ¿Qué? ¿Quiere que le haga el avioncito? A ver. Caballero, ¿cuál es su nombre? Pregunto porque no sale nada en la ficha. No sabe. Bueno, no se preocupe porque aquí le vamos a poner uno bien bonito. A ver. A ver. Te va a nutrir bastante. Bueno, su historial dice que ha tenido un accidente automovilístico. Está todo vendado, pobrecito. Le debe de doler todo. Y si perdió la memoria, pobre. Estaba pensando en ponerle un nombre para tratarlo con cariño. ¿Y qué nombre has pensado? Bueno, tengo varias opciones. No he escogido uno, pero estaba pensando en Nene. ¿Nene? ¿Nene? ¿Y por qué Nene? Porque es un Nene. Ay, Juli, tú eres bien ocurrente siempre. Siempre me sorprendes con un chistetito ahí. Nene. ¿Nene? Bueno, sí. Me gusta. Queda. Hasta que encontré el mundo, ¿no? Sí. Nene. ¿Cómo le fue enfermero? ¿Dogró encontrar pacientes chirinos? No, doctor. Estoy buscando por diferentes lugares y no he dado con su paradero. Tenemos que cerrarnos en este asunto. De aquí, nadie se escapó. ¿Me he entendido, no? Sí, doctor, pero ese muchacho no está bien. ¿Usted quiere perder su trabajo? No, no. Yo tampoco. Aquí no pasó nada. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.